Habíamos enfocado más en lo que iba a ser la salida de Lionel Messi y las noticias del día ya lo conducen directamente a Manchester. Los principales medios del mundo aseguran que Messi ya tomó la decisión no sólo de salir del Barcelona, sino que de ir a jugar al equipo de Guardiola por varias razones. Es un equipo que tiene el poderío económico para pagarle un sueldo más o menos similar. Se puede hacer cargo eventualmente de una transferencia, no de la cláusula de 700 millones, pero si hubiese que pagar algo podría pagar el City. Está Guardiola que le sacó mucho rendimiento, está el Cunagüero que es verdad que es su gran amigo en el fútbol y quizá no es una razón definitiva para irse, pero siempre un afecto ayuda a acomodarse a una ciudad porque Messi lleva 20 años viviendo en Barcelona, pero a la vez está bien complicada la salida. Vichy Borghi, pensando en el Barcelona, ¿crees que hay algún jugador que tenga la capacidad de llegar y de conseguir un rendimiento, no al nivel de Messi, pero un rendimiento importante? ¿Quién podría ser eventualmente un reemplazante de Messi en el Barcelona? Claramente ese nivel no va a haber. Pero viendo todo el mundo, ¿qué jugador podría ir a buscar en el Barcelona que cumpliera un rol de figura, por lo menos, no al nivel de Messi quizá, pero de figura en un equipo que está realmente a los tumbos, quizá en el peor momento de los últimos años? Primero déjeme aclararle que me escucha bien, ¿no? Porque yo escucho con alguna dificultad. ¿Usted me escucha bien? Primero déjeme aclararle que estos jugadores de Barcelona, Manchester, París, qué sé yo, a Milano, a Turín, estos tipos no van a la panadería a comprar el pan. O sea que acostumbrarse se acostumbra porque vive en una burbuja bastante importante. ¿Usted se imagina Messi en la feria de Barcelona comprando lechuga porque la mujer se quedó sin lechuga? O sea que habituarse se habitúan rápido. Yo, honestamente... No, pero Vichy, cambiar después de 20 años de ciudad, yo creo que no es tan sencillo. Con una familia ya acostumbrada a Barcelona totalmente, creo que va a elegir con pinza Messi el lugar a dónde ir. No, eso sí, lo va a elegir con pinza, pero voy a decir que se acostumbra. Cuando vean la cuenta bancaria se acostumbra a estar a suelta, o sea, no se preocupen. Pero, Gonzalito, yo creo que no hay jugador que pueda cubrir el espacio que deje, casi digo hueco, el espacio que deje Messi en el Barcelona. No hay de esa categoría. Si lo hay, si usted me apura, yo digo, Mbappé podría ser, Neymar podría ser, pero claro, si se va Messi a otro lugar, no creo que estos jugadores puedan venir. Además, están contratados por equipos muy poderosos económicamente, o sea que necesidades donde están no tienen. Yo creo que lo que ha hecho Koeman, y logramos estos días, a jugar este papel tan importante de hacer la limpieza de la raza, dijimos, ojo que con Messi no se puede hacer lo mismo que con otros. Se va Suárez, se va Vidal. No digo que no pasa nada, pero es menos importante a que se vaya el ídolo máximo de Barcelona. Y me animo a decirle, no tengo oráculo. He estado buscando, pero no tengo un oráculo. Acá me penan en esta habitación, pero no tengo oráculo. ¿Te penan? Me penan, me penan. Yo creo que, mire, en estos momentos Koeman debe estar más moreno que yo de toda la presión que tiene, y creo que si no da un paso atrás en su forma y estilo, es muy probable que cumpla el récord de ser el técnico con menos estadía en el equipo catalán. Podría ser, eventualmente, en un ambiente muy movido en Barcelona. Lucho Marín, se ha hablado mucho durante estos días de la situación de Messi, de qué podría pasar si es que el Barcelona, por ejemplo, le dice que no, que no lo vende, que la interpretación que tienen de la cláusula es que ya pasó, que está vencida y que se tiene que quedar. ¿Cuáles son, por ejemplo, tú que estás en el sindicato de futbolistas profesionales y que maneja este tipo de temas, las instancias que tiene Messi para, por ejemplo, ir a la FIFA y poder encontrar una salida, eventualmente, si es que se va a una disputa judicial, su situación con el Barcelona? Si se va a juicio, por ejemplo, ¿puede Messi salir? ¿Puede jugar mientras se resuelve esto en otro lugar, por ejemplo, Manchester City? Sí, la FIFA lo autoriza claramente, pero creo que sería un problema, tanto para la FIFA como para Barcelona, colocarlo en una situación de ese tipo, porque obviamente van a haber intereses muy cruzados en lo que es la relación de ambas partes. Ahora, si es que el contrato, que es difícil que podamos tener acceso, hay una cláusula con fecha y se puede cumplir, o esa fecha ya está vencida, claramente hay una de las partes que va a tener la razón. Eso se va a definir en un juicio o se va a definir si es que la FIFA autoriza o no autoriza. Así que, bajo ese escenario, creo que es difícil poder decidir hoy día o interpretar una situación cuando no tenemos el contrato en mano, no podemos ver la cláusula que se dice que Messi podría salir sin ningún problema y la otra que acusa a Barcelona que la fecha y el plazo disponible para eso está vencido, por ende el jugador tiene que seguir estando en el club. Entonces, bajo ese escenario es complicado. Yo creo que la disputa es difícil. Si es que el técnico realmente no lo quiere, creo que es mucho más fácil poder llegar a un acuerdo y salir, pero si se va a entrar en una disputa como la que ya estamos viendo, creo que va a ser un escenario complicado porque ya vimos la reacción de los hinchas hoy día en Barcelona y eso va a ser muy, muy difícil. Claro, es que todo esto además lo confunde mucho lo que pasa con el coronavirus porque hay dos interpretaciones de hasta cuándo puede ser válida esta cláusula. El Barcelona dice que fue el 30 de julio y lo que Messi dice es que fue al final de la temporada y todo se enreda bastante con la situación del coronavirus. Aldo Chapacase, ¿cómo crees que va a terminar esta historia? o me gustaría en general escuchar más profundamente tu opinión sobre lo que está viviendo Lionel Messi ahora en Barcelona. No hemos podido tener tu opinión de lo que está viviendo Messi y también cómo crees que vaya a seguir todo esto. O sea que nosotros no somos profundos, ¿el profundo es Aldo? No, 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 solo que la opinión, la usted se la ha escuchado y con mucha atención pero no hemos tenido en profundidad la de Aldo. Toda la opinión robusta, mi opinión es robusta básicamente. No sé qué profundo puede llegar Aldo, pero lo escuchemos. Es que el Messi sin... Barcelona sin Messi es como el Canal 13 sin Don Francisco, es como una empanada sin aceituna, es una cuestión impensable y yo creo que todavía vamos a tener que esperar a ver cómo se resuelve. Es claramente una situación que Messi ha provocado y que ha provocado para remecer el club. Si el enojo de Messi y el remesón en Barcelona hace caer a Keman y hace caer a Bartomeu, que es el presidente del club, quiere decir que Messi sigue siendo el todopoderoso. Yo te digo más, yo creo que la partida de Messi es una cuestión que es mucho más profunda y que afecta a la autonomía catalana, que afecta al futuro de la liga española, que afecta a un montón de cosas y que por lo tanto va a haber que revaluarla. Lo que sí, a mí me... yo creo que la movida del Manchester... No, la movida de Pep Guardiola es muy arriesgada. Porque si Pep Guardiola se lleva a Messi, no tiene... no gana. No gana en ningún escenario. Si el Manchester City sale campeón de la Champions, vamos a decir todo, Pep Guardiola no pasó de cuarto y con Messi fue campeón. O sea, el campeón es Messi, no es Guardiola. Pero la copa la va a tener en la vitrina igual. ¿Quién? ¿Guardiola? El City, Guardiola, Messi. O sea, sería histórico. De todas formas, con o sin Messi. Sí, pero Guardiola no podría gritar desaforadamente al borde de la cancha y esas cosas porque definitivamente la llegada de Messi yo creo que lo condiciona en el proyecto más... Ahora sí, en el proyecto lejos más millonario en la historia del fútbol y yo creo que nunca nadie podría llegar a igualar lo que ha invertido el City en jugadores si es que además lleva a Lionel Messi. Pero además digo que Pep Guardiola no podría ganar jamás porque si gana, los méritos se los van a adjudicar a Messi y si no gana, le van a echar la culpa a Guardiola, que ni con Messi gana. Y que por lo tanto va a ser... Ese es un desafío de marca mayor el que adquiere el Manchester City llevando al jugador y yo creo que compromete incluso la idoneidad y la capacidad con que vamos a mirar a Guardiola en el futuro, en el margen de los desafíos que va a tener el cuadro inglés. Sí, podría ser desde lo comercial es un golazo tener a Lionel Messi en Manchester. Marcelo Muñoz, si se recaudaran 100, 200, 300 millones de euros en Barcelona por Lionel Messi si es que hay un punto de encuentro y el City acepta pagar algo y Barcelona baja sus pretensiones económicas de esta cláusula de 700 millones de euros que fijó inicialmente y lo llama el presidente Bartomeu a Marcelo Muñoz y le dice, Marcelo, ¿en qué jugador gastamos esta plata? ¿Qué hacemos, Marcelo Muñoz? ¿Qué le respondería Chiquito Muñoz? Primero le diría que está necesitado asesores. Segundo, hay que apuntar... Acá hay que buscar muchas cosas, no solamente calidad futbolística, técnica un propósito dentro de la cancha, sino que también alguien que mueva por lo menos masas, que la gente se motive, se prenda, como es lo que sufrió el Real Madrid después de la salida de Cristiano Ronaldo y que trató de igualar con Eden Hazard y que no logró ni siquiera un tercio. Me parece que un nombre que tuvo una gran trayectoria en el Barcelona es Neymar y me parece que es algo similar a lo que podría mover, ¿no? Algo más cercano a Messi, podríamos decirlo, pero de ese nombre de verdad que no hay nadie. O sea, tienes que traerte a Neymar, a Mohamed Salah, a muchos jugadores de primerísimo nivel como para tratar de decir, ok, el Barcelona va a estar apuntando alto para tratar de olvidar a Messi. Pero un nombre no existe en este momento.